3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21. Más de la Banda, no puedes más conmigo, te llaman de Bandy y de muy bonito, ¡Chito! ¡Chito! No! Pugiuen los sus estándwheels. Sí, hicimosos. ¡Chito! ¡Chito! ¿Dónde la pista? ¡Ganamos! 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 ¡Salir todas! ¡Salir todas! ¡Está bueno! No te gusta tener una manita, ¿eh, Nuria? ¡Que va, que va! Himself PICTUAL todas las cosas header Special ías ¡Ganamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!